Suscríbete y activa todas las notificaciones. Piden a Edwin Luna que no se case con Kimberly por su despedida de soltera. Después de las imágenes que se filtraron en la web, ahora dudan sobre si la boda se llevará a cabo o no. Varias son las críticas que Kimberly Flores, prometida de Edwin Luna, ha enfrentado esta semana después de que en la web aparecieran videos de lo que hizo en su despedida de soltera. Y es que hay fotos y material audiovisual de lo que ocurrió esa noche, donde estuvo acompañada de sus amigas, pues en un video se aprecia a Kimberly dejándose manosear el trasero y los senos por un hombre, pero en otro aseguran que está besando a uno de los invitados a ese polémico festejo. Por lo que usuarios en redes sociales le advierte a Edwin, vocalista de la tracalosa, que no se case con su prometida, quien caminará de blanco al altar. Incluso ya le hicieron el hashtag número amigo date cuenta con el que ya le hicieron llegar críticas y motivos para no jurarse amor eterno con Kimberly, Kim en lugar de casarse de blanco debería casarse de rojo y en lugar de ramo debería llevar su tubo, y Edwin poniéndole dinero, era de suponerse que hablarían más de la despedida de soltera de la table, que la de Edwin, le salió el cobre, dicen algunos comentarios negativos, en los videos exhibiendo a Kimberly, por lo que ahora dudan sobre si en realidad se llevará a cabo la boda. Te dejamos el link de los videos de Kimberly, en la caja de comentarios. Suscríbete y activa la campanita, para más videos.